Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video de compras, un haul. Les voy a mostrar algunas cositas que he comprado. Y bueno, cuando termine este video, ustedes van a saber cuál es mi color favorito. O sea, no se los tengo que decir. Y lo primero son estos dos cojines que ven aquí atrasito. Cuando los vi fue como, me encantaron, o sea, me parecen súper bonitos. Han salido súper buenos. Y bueno, yo los utilizo, son unos cojines decorativos, así que no me acuesto encima de ellos. Siempre estoy diciéndole a la gente como, ay, no te acuestes encima del cojín. Porque si no se van a volver así como feitos. Entonces, quiero que estén así gorditos, bonitos. En esta misma tienda iba caminando y de repente vi esta belleza. O sea, miren, esta lámpara tan bonita me gustó mucho el modelo. Y además, el color, o sea, parece divino. No la compré porque necesitara como tal una lámpara, sino la compré de decoración. Dije, en mi escritorio se vería, se vería. Ay, usted se cayó. Dije, en mi escritorio se vería súper, súper bien. Así que me la imaginé. La compré y bueno, aquí está. Saben y todo fue muy curioso porque, o sea, estas cosas las compré casi todas el mismo día. Entonces, como que iba caminando y decía, ay, tan bonito, ay, tan bonito. Y siempre que voy a esta tienda, digo como, no voy a comprar nada. Pero salgo con algo porque es que hay cosas muy buenas, muy bonitas y además muy baratas. Como este reloj que tengo aquí. Pareció súper bonito. Me gusta que el fondo se vea así como medio vintage. Y además combinado con los colores. Entonces, dije, me lo tengo que llevar. No recuerdo bien el precio de estas cosas. Si las encuentro por la página, se las voy a mostrar. Pero como les dije, no sé, este color ahorita en Walmart hay como que muchas cosas. Así que si a ustedes les gusta este color y tienen un Walmart cerca, pues deberían ir para que chismoseen y vean qué cositas encuentran. Y como estaba mirando así como cosas para la habitación, para la parte donde está el escritorio, vi esta silla y quedé enamorada. O sea, no había visto una silla de este color. Entonces, cuando la vi también fue como, ahhh, amor a primera vista. No me pude resistir y pues aquí está. Miren, esta caneca para la basura, sobra decir que me pareció bonita porque pues el color y todo. Además, como está la silla, está la lámpara. Y bueno, eso era como una pequeña excusa. Así que también la compré. Y por último de esta tienda y para seguir con el mismo color, vi esta mesita que me pareció divina, me pareció súper bonita. Entonces, si la puedes utilizar como que en tu sala o si no, en tu cuarto, ahí en un ladito, le pones unos libritos encima y queda súper bonita. Además, que es bien, bien fácil de armar. La silla también venía así como en una cajita, así. Y es súper fácil de armar. Y siguiendo con una de mis tiendas favoritas, que es la tienda del dólar, encontré estos tarritos que se me hicieron súper bonitos. Si se dan cuenta, tienen la forma como de una, de una canica de la basura. Se me hacen muy, muy bonitos. Tienen las rueditas y todo, tienen el dibujito acá que dice basura. Entonces, sí se me hace que se pueden utilizar para muchas cosas, como para poner los cepillos de dientes, los colores, dulcecitos también, el azúcar, no sé. Y es como que de una manera diferente, se me hicieron bien, bien bonitos. Habían estos tres, ay, estos tres colores y pues fueron los que compré. El producto que les voy a mostrar a continuación, muchos de ustedes ya lo vieron porque se los mostré por Snapchat el día que me llegó. Les estoy abriendo la cajita y les dije, bueno, vamos a abrir esta cajita juntos. Esta ya estaba como loca, quedé como sin palabras porque me pareció algo súper bonito y es esta cafetera. Cuando la vi fue como, ah, porque es muy difícil encontrar cosas para la casa, como un horno o una nevera o cosas así, que tengan este color. Entonces, yo quedé fascinada, me encanta. Si se dan cuenta, tiene para hacer café, tiene también un horno tostador, o sea, es mini, todo es mini, pero me parece súper bonita. Y en la parte de arriba tiene como para hacer huevo, fritarlo, entonces está muy, muy bonita. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Si lo encuentro, está la compré en Target, que también es una de mis tiendas favoritas. Y sí tiene muchas cosas, es muy parecida a Walmart. Las dos tiendas me encantan. Y bueno, yo espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden darle un me gusta, se pueden suscribir a este canal si no están suscritos. Yo los espero por mis redes sociales para que nos veamos los días que no subo video y chismoseos por allá. Yo les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.